Buenos días, buenas tardes, buenas noches al público de YouTube. El video es una excavadora Caterpilda 325. Vamos a hacer un pequeño video, haciendo unas maniobras. También hay un video que da una volqueta. Quiero agradecer mucho el apoyo, la verdad. Estamos creciendo como canal. Y de momento no hay trabajo para mantener la hora. Pero estamos siguiendo su propio contenido. Gracias a que estuve un mes de vacaciones, un tiempo sabático. Un tiempo sabático lo que fue diciembre. Incluso les envié un video de Echimborazo. A los que vieron el video, muchas gracias. Y les hago el video de trabajar en la excavadora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo para pelado Kenny que me dijo llena bien el cucharón y ya más de ahí no lo puedo llenar, así que si está viendo esto Kenny, un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poco pesadito el material porque ha llovido. Quiero agradecer a mi público de Perú, el público de Colombia, México. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.